Deje que la idea le mande, emoción que aquí se espalde y hablando de vieja escuela, poeta de las escuelas, este coche de los Fernández Señores y señores, geredores, algunos los llamaban Escuelas, como le dije, no las tempranas, con aquellos que por ahí estaban extraídos Son hijas, son padres y abuelas, elementos que necesitan el gireteado matador Cuantos giretes por ahí están pecharazos a ver decirlo Que con la punta de la escuela y la algodilla del barco Quedó con el cuerpo afuera del caballo y la segunda adaptada se volvió Eso es un elemento necesario Y este hombre, señoras y señores, algunos se van a tener a saber usar Pero este hombre, y todos los contadores cantados acá Y vigilantes del país, la mayoría, las a ver usar con este hombre Este coche de los Fernández, la mariposa defiende el lobo La gargiana, él es mi amigo el turco Quiere salir a correr a los otros muchachos ¿Se quiere dar un aplauso? Bueno, aplauso, aplauso, aplauso Y le ganó a la mariposa 1850 1850